Amores Había tenido Y un arsenal de conquistas Más un tropez de ilusiones Que no lo alcanza la vista Tuve momentos de luz Que parecía infinita Así como tempestades Que me robaron la dicha Hoy después de tanto y tanto Superando los quebrantos Tengo una pasión distinta Gracias por este milagro Virgen del Carmen bendita Era lo que yo esperaba No será la más bonita Pero tiene el alma buena Y eso es lo que necesita Si ayer me las comí verdes Hoy las como maduritas No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que nobrecita Hoy después de tanto y tanto Superando los quebrantos Tengo una pasión distinta No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Este canto es para ti amor querido Espero que lo disfrutes en tu corazón Dios te bendiga Disfrútalo mi amor Es para ti Yo tengo un presentimiento O una corazonada O una corazonada Que una mujer como tú Era lo que me faltaba Ya me verán sonreír Sin detenerme ante nada Feliz con mi gran amor Celebrando tu llegada Adiós pañuelito blanco El que mojé con mi llanto En mis noches solitarias Allí te dejo un suspiro Mis penas y mis plegarias Adiós bozalón de ordeño Tinajero y campellana Me voy mi viejo trapiche No sé si vuelvo mañana Mi amigo el camino real Coméntaselo a la palma Lo que les debo en la vida No se compensa con nada Adiós pañuelito blanco El que mojé con mi llanto En mis noches solitarias Lo que les debo en la vida No se compensa con nada 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 Gracias.